Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Celebran los haters, piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte Celebran los haters El sonido, dame monitore, pero siempre vengo de atrás Soy Nora Tata, frente a la bucina y tronco el bajo Y yo soy quien tiene el control, es que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muerdos Es que siempre vengo de atrás, soy Nora Tata, frente a la bucina y tronco el bajo Y yo soy quien tiene el control, es que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muerdos que son mi tripulación Siempre vengo de atrás, bueno ratatán, frente a la bocina y te rompo el bajo. Yo soy el que está en el control, el que está en el timón, soy el capitán de un grupo de muertos con su manipulación. Yo siempre vengo de atrás, bueno ratatán, frente a la bocina y te rompo el bajo. Yo soy el que está en el control, el que está en el timón, soy el capitán de un grupo de muertos con su manipulación. Recuerda todo esta rama, no lo hago por dinero, pero tampoco mucho menos lo hago por fama. Solo pienso en el mañana, que vencido de mis hijos, disfruten del imperio, que los megan ya por muertos. Suena ratatá, que te pone a gozar, y tu cabecea, aunque sea en vivo, toda la gente está clara, como gozan conmigo, esta vaina está buena, porque tengo el veneno. Ese es siempre lo bueno, el regreso es lo nuevo, el omega aprendiendo, hay en vivo de nuevo, tú estás clara conmigo, como sí, como el estreno. Ese es siempre lo bueno, el regreso es lo nuevo, el regreso es lo nuevo, a la brasa. Luego la abraza, regala. Regalo Juegámoslo ya 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 Juegámoslo ya